Son coitas Martín y Salpa Maita, mamariqui, chaco, marera Tata y kilipa, aronga su pastareda Aronguita, chiquitita y aronguita de mi amor Ló, 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 híjaa Vimas, para un garanti, kampáña, ríjã púscati Sufta, sufta, mamaritúta, sopvoita, nenek sienti Maita, mamarití, chaco, marera Marela, tarta y quinispa, arugas con pastaré, aruguitas chiquititas y aruguitas de mi amor. Marela, tarta y quinispa, arugas con pastaré, aruguitas chiquititas y aruguitas de mi amor.